ahí están los animalitos con el compa félix amaya de esa chila de cimatlán de álvarez perdón de aquí de cimatlán ahí está el otro animalito son cuatro cuántos machitos cuántas hembras de seis mil para abajo mira 585 y medio de seis para abajo hasta cuánto hasta hasta cinco y medio dice el machito y estas son hembras de qué edades más o menos le ponen